Muy bien, y vamos a dar inicio pues con esta estadística que da a conocer el INEGI en fechas recientes, en las últimas horas quiero decir, y que tiene que ver con la encuesta nacional de seguridad pública urbana, la ENSU, que este Instituto de Estadística y Geografía está realizando y presentando a la ciudadanía. En Aguascalientes, pues según los resultados prevalece la percepción de seguridad y confianza en la Policía Municipal, pues de acuerdo con este informe, hasta septiembre del 2024, 7 de cada 10 aguascalientes dijeron sentirse seguros y 6 de cada 10 aprueban la labor de la Policía Preventiva aquí en el municipio capital. Lo anterior se dio a conocer en un encuentro en el que participó Nicolás Molina López, que como usted sabe es coordinador estatal del INEGI aquí en Aguascalientes, con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Martín Romo, que pues fue ratificado en su cargo una vez más en esta administración que comienza. De acuerdo a esta encuesta, la ENSU del tercer trimestre de este año, la percepción de inseguridad de la ciudad ha pasado del 45.9% en septiembre del año pasado a 37, 37.0% en septiembre de este año, es decir, una reducción de cuando menos 8 puntos porcentuales en dicho indicador. La percepción de inseguridad, o sea, más de la mitad anteriormente la gente se sentía insegura, ahora pues ha cambiado, un poco menos de la mitad, quiero decir, ahora pues es un porcentaje menor, un 37% como ya lo reitero. Con ello, Aguascalientes capital se mantiene por debajo de la media nacional, así lo indica la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, pues el INEGI asegura que el 64.5% de los habitantes aquí en la capital considera efectivo el desempeño de la Policía Municipal y un 60.5% confía en esta institución como garante de seguridad. El secretario Antonio Martín Romo dijo que lo anterior ha sido posible, gracias al trabajo de la Fuerza Operativa de la Secretaría de Seguridad Pública, en un trabajo conjunto con el mando coordinado a nivel estatal. Bueno, pues habría que ver también si esto se refleja con el sentir de la gente en cuanto al actuar de los oficiales de esta corporación. Bueno, vamos a ir con otro tema, cambiando al municipio de Jesús María. Y yo le comento que el presidente municipal, César Medina, se reunió con representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Canademi, Canademi, perdón, donde reafirmó su compromiso para trabajar en conjunto con el fin de que este sector continúe siendo un detonante clave para el desarrollo económico de aquella demarcación. Reiteró que uno de los ejes principales que rige su plan de trabajo está enfocado en consolidar a Jesús María como un municipio competitivo, ordenado y sustentable. Asimismo, señaló que se van a redoblar esfuerzos para embellecer la zona centro de Jesús María. Durante el encuentro, Medina Cervantes indicó que durante su gestión se van a acelerar los procesos administrativos relacionados con el desarrollo habitacional y reducir tiempos de espera aseguró que le van a apostar a la digitalización para simplificar y agilizar los procesos. Indicó que la vivienda digna no es sólo un derecho, sino que es la base para una estabilidad económica y social que requieran las familias. Reiteró su apoyo al sector y recordó que recientemente firmó el pacto por la vivienda para trabajar de manera coordinada con el objetivo de que la población acceda a un patrimonio propio. Ahí lo tiene usted, lo que sucede en el municipio de Jesús María. Bien, y regresando a Aguascalientes, regresando aquí a la capital, en el gobierno del estado están anunciando que Aguascalientes será sede de uno de los eventos más importantes en cuanto al badminton, esta disciplina que es muy atractiva, esto como parte de la Badminton Panamérica, el 25º México International 2024. Este torneo inició el día de hoy y concluye el próximo 3 de noviembre. Se desarrolla en el Polifórum Deportivo y Cultural Universitario Morelos de la UBA, con la participación de representantes de países de Guatemala, o como Guatemala, Brasil, también Canadá, Estados Unidos, Perú, Argentina, Italia, Colombia y España. Esto da muestra de la importancia y el alcance global que tiene este torneo, lo que consolida al estado como un destino ideal para recibir competencias de alto nivel en la disciplina del badminton, que es muy famoso este deporte porque se le conoce como gallito, ahí el objeto que se le golpea con las raquetas. El Instituto del Deporte detalló que las actividades del evento comenzaron este día con prácticas oficiales y el miércoles 30 de octubre, es decir, al día de hoy, dará inicio la ronda clasificatoria en las modalidades individuales, tanto varonil como femenil. Después se realizarán las competencias en las pruebas dobles, en las ramas varonil, femenil y mixto. El IDEA invitó a la población a asistir y apoyar a los atletas de México y a los distintos países que estarán presentes para mostrar una vez más el espíritu deportivo y la hospitalidad que caracteriza a los aguas calentenses. Entonces, este evento no sólo representa una oportunidad para fomentar el badminton, sino también para que haya una convivencia entre los gustosos de esta disciplina. Bueno, y hablando más del tema deportivo, pues Aguascalientes también está destacando en otra disciplina y bueno, es a través de la hidrocálida Lucero Escareño Luebano, que fue felicitada por el gobierno del Estado, ya que ella compitió de manera internacional en el taekwondo, esto en un certamen que se llevó a cabo en la ciudad de Manamá, esto en Filipinas. Bueno, pues ella estuvo en la categoría de 63 kilos y pues se llevó el bronce. El equipo de Aguascalientes y México concluyó esta participación internacional, fue pues un orgullo los lugares que pudieron obtener sobre todo los atletas aguascalentenses, además de Lucero Escareño, quien colocó a los aguascalentenses y a Aguascalientes, por supuesto, en el escenario mundial. Hubo otros miembros de la delegación estatal que lograron posiciones sobresalientes, como Esteban Ramos Los Solorzano, que alcanzó el quinto lugar en la categoría de 78 kilos, al igual que sus compañeros Diana Estefanía Buenrostro Payán y David Marín González, obtuvieron el quinto lugar en las categorías de 55 kilos y 59 kilos, respectivamente. Por su parte, Francisco Azahel Galicia, él se posicionó en el octavo lugar en la categoría de 73 kilogramos. Hay que recordar que, bueno, pues son lugares que implican, pues ahí están entre los mejores del mundo. El equipo estuvo bajo la dirección del entrenador Heráquio Hernández Falomir, quien fue clave en el desarrollo de las habilidades de los atletas. En el evento también se contó con la participación de Claudia Dena, que es orgullosamente aguascalentense, y ya estuvo como jueza en este torneo. La gobernadora Tere Jiménez felicitó a cada uno de los jóvenes por su esfuerzo y logros, que reafirman el compromiso y la calidad del deporte en el estado. Finalmente, el IDEA señaló que este evento, el Baraine Gimnasia, el evento de gimnasia en Baraín, fue una plataforma importante para que estos jóvenes pudieran demostrar su talento a nivel internacional al enfrentarse a competidores de alto rendimiento en diversos países. Felicidades a los atletas. Y bueno, pues vamos a cambiar de información. Ya pues en la víspera del Día de Muertos, le comento que están inaugurando una muestra allá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación, celebrando esta apertura de la exposición El Legado del Colibrí, 100 años de reinas y princesas de la Feria Nacional de San Marcos. Este evento se llevó a cabo en el emblemático Museo Nacional de la Muerte, con el festival conmemorando a nuestros muertos 2024. La exposición reúne el talento de los fotógrafos Salvador Arce y Cintia Andrade, así como de la directora de arte Atenea Millán, con la participación de las reinas y princesas de la Feria de San Marcos, que buscan resaltar los símbolos culturales que rodean la comprensión de la vida y la muerte. Además, no sólo promete ser una experiencia estética y enriquecedora, sino también un recordatorio del valor de nuestras tradiciones. En esta inauguración, la rectora de la UBA, la doctora Sandra Pinzón, destacó la importancia del colibrí en las culturas hispanoamericanas, simbolizando la resurrección en la civilización maya y asociado a la deidad azteca del sol. Y la guerra expresó que la creencia que tienen algunas regiones del país, como en otras partes de Latinoamérica, de que un colibrí puede ser un familiar fallecido que los visita, resignifica la tragedia de la muerte, transformándola en una enseñanza sobre los ciclos de la vida. Pinzón Castro reconoció que el esfuerzo que se ha hecho, se ha notado en el proyecto, agradeciendo a todos los participantes por su generosidad y compromiso con la difusión de las tradiciones. De igual modo, invitó a la ciudadanía y turistas a visitar la exposición, señalando que, además de provocar experiencias estéticas muy gratas, se guarda ahí una parte importante de la historia y el legado cultural que ofrece México para el mundo. En su intervención, el doctor Ismael Rodríguez Herrera, director de difusión de la UBA, destacó que el evento es importantísimo, ya que está también conmemorando este festival de nuestros muertos. Subrayó que el Museo Nacional de la Muerte es un espacio que refleja la historia, las costumbres y tradiciones de México, donde el tema de la muerte se aborda con un enfoque artístico y cultural. También resaltó el papel de la exposición en la preservación de las tradiciones mexicanas, como el altar de muertos y la representación de la Catrina, figura emblemática que usted sabe, pues fue creada por Guadalupe Posada. Finalmente, la doctora, la maestra Alma Gabriela Gutiérrez, presidenta de la Asociación de Reinas y Princesas de la Feria de San Marcos, pues se unió a esta gratitud con la universidad de poder mostrar a la par de las tradiciones, pues la importancia que tiene esta feria para los aguascalentenses y ya que se ha vuelto, sin duda, también una referencia a nivel nacional. Apuntó que la muestra no solo rinde homenaje a la cultura mexicana, sino que también celebra el centenario de la coronación de la primera reina de esta feria que es de todos. Bien, pues cambiando de información de este tema de la muerte que hay que mencionarlo, pues es de suma importancia que continuemos con estas tradiciones, ya que, pues si recuerda, desde el prehispánico, desde las culturas ancestrales, hay, pues, esta visión de la muerte como algo inevitable, como algo parte de la vida. Recordemos que, pues, así lo veían, esta era la cosmovisión de los antiguos, el ver a la muerte en el mismo nivel, que la vida es una dualidad, es lo que hace girar al mundo. De ahí viene el dios original, el ometeotl, como le llaman. Bien, vamos a cambiar de información. Nos vamos ahora a esta cuestión que tiene que ver con algo que preocupa a las autoridades ahora en el municipio de Asientos, y como parte de las acciones de prevención de adicciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se realizan pláticas y talleres informativos con estudiantes de la entidad. De esta manera, el personal del Centro Estatal de Prevención, en coordinación con Prevención del Delito, allá en Asientos, realizaron el taller Prevención de Adicciones a 105 alumnos y 6 docentes en la Escuela Telesecundaria Nº 12, Convención de 1914, ubicada en La Dichosa y en la Comunidad de La Dichosa, a través del cual se busca generar conciencia entre las y los alumnos para así prevenir, reducir y disuadir el uso de sustancias ilegales y adictivas, así como para reforzar los factores de protección para un desarrollo familiar saludable. Bien, y cambiando de tema, ahora le informo que inversionistas de Aguascalientes anunciaron ante la gobernadora Tere Jiménez su decisión de invertir 24, 24 millones de dólares en la operación de un nuevo parque industrial allá al norte de nuestro estado, el cual pues tiene la capacidad de albergar hasta 40 empresas de diferentes sectores. Asimismo, pues Tere Jiménez hizo hincapié en que Aguascalientes tiene todo para consolidarse como el punto logístico estratégico más importante del país. Esto para el sector industrial, comentó que se realiza un trabajo permanente para generar las condiciones necesarias, esto con el fin de que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, tomen la decisión de establecerse en la entidad como seguridad, estado de derecho, un buen clima laboral, paz social, tranquilidad, entre otras muchas cosas. Los directivos de Alea Park, que es el nombre que lleva dicho desarrollo industrial, agradecieron el respaldo de la gobernadora para poder cristalizar este nuevo complejo que se ubicará allá sobre la carretera 45 Norte, a la altura del municipio de San Pancho, San Francisco de Romo. Detallaron que el parque cuenta con una superficie de 65 hectáreas y está diseñado para albergar y proveer de espacio e infraestructura hasta 40 compañías líderes en los diferentes sectores de lo que prevalece en el sector industrial aquí en nuestro estado, como la manufactura avanzada, la industria aeroespacial, aeroespacial y también la electrónica, empresas también pertenecientes a la industria 4.0 y de logística. Esaúd Garza de Vega, que es el secretario de desarrollo económico aquí en nuestro estado, reiteró el compromiso y disposición del gobierno estatal para generar las condiciones que requieren las empresas, tanto locales como nacionales y, por supuesto, internacionales, que tengan el objetivo establecerse y expandirse aquí en nuestro estado. Así que, bueno, pues ya se ha concretado, se ha podido ya ratificar esta intención de una nueva inversión aquí en Aguascalientes.